bueno familia vamos a hablar en este caso esta ocasión verdad en este vídeo sobre la pareja de esposos que habían venido a la república dominicana aprovechar las vacaciones de sus hijos la pareja ya de 38 años el de 35 años de edad verdad piloto de una compañía de aviación bienvenido a la república dominicana para compartir y a celebrar verdad recientemente sus hijos de 12 8 y 7 años habían obtenido la residencia estadounidense había llenado de mucho mucho amor sobre todo alegría a esa familia en hoy ven a guillermo peña márquez y a la joven de 38 años de edad en quien se dirigía en un vehículo honda civic verdad ella andaban en un vehículo honda civic negro yo que con otro automóvil en la 27 de febrero esquina ortigas 7 en el distrito nacional desencadenó un siniestro un incendio para confirmar la identidad del piloto los familiares debieron suministrar una prueba de dentadura al inasif aunque no tenían dudas de que se trataba de él la mujer por otro lado verdad pudo ser identificada de inmediato por sus familiares esa joven leticia analeticia cuello verdad andaba con su esposo horas de la madrugada hay una hay un vídeo ahora el siniestro verdad pp ya se había quemado todo ahí frente al centro olímpico y era una escena de que poca cosa había entonces también supe de que la madre de ella que había pedido de que tuviera cuidado ella como madre había tenido un presentimiento de que un mal venía dice el diario libre aquí dice aquí el instinto de madre es poderoso y por eso es que desde que es uno niño los progenitores insisten en que no se debe luchar contra él este bien de la madre de analeticia cuello heredia que falleció junto a su pareja guillermo peña márquez pronto durante un asiento de tránsito frente al centro olímpico distrito nacional lloraba de forma desconsolada mientras esperaba la entrega del cadáver contaba a sus familiares la advertencia que le hizo a su hija la noche del jueves la mujer pidió a su hija que no saliera de la casa porque tenía un mal presentimiento el presagio se hizo realidad analeticia de 35 años murió la madrugada este viernes junto a guillermo de 30 y bueno vía dice 38 y el 1 35 el momento en que el vehículo en que se transportaban colisionó con otro y se incendió o sea que no el control y ya ustedes saben lo que ocurrió ahí lamentablemente los accidentes de tránsito dejando mucha tristeza en nuestra sociedad miren miren el caso de este joven este joven ustedes ven ahí vamos a escucharlo vamos a escucharlo oiga el hijo debe entender que no funciona sin la maternidad y que por cada antidiseño se levanta un diseño original algo que me impacta es que el padre no es religioso los religiosos somos nosotros los hijos el padre no es religioso los religiosos son los hijos el único que te hace hijos se llama la de igne cruz quizás no tenga la misma actualidad pero hay algo que está por dentro de mí que me dice tu me parezco el padre que me dice yo soy hijo y tu deje cario representa el padre lo que ok bueno miren este este muchacho va antes de continuar con los vídeos yo 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 respeto al que al que es loco con su iglesia hay mucha gente querida que son loco con su iglesia pero desde que yo veo yo no sé yo tengo como esa esa ese tema ese miedo sea algo que lo he podido a lo que lo he podido vencer a mis 38 años de edad que no tengo cuando no intentan de que montando esto como que me recuerda a la satanería el mundo de las personas que van a la fiesta de palo y todo eso yo no sé por qué eso lo venden como que eso es bien o sea o sea ni bien ni mal no lo veo ni bien ni mal a mí me da igual yo lo que no estoy ahí pero no sé por qué el que el que se monta en una fiesta de palo el que se monta en una iglesia cristiana lo lo ven diferente o sea la fiesta de palo de satánico pero en la iglesia usted ha sido tocado bueno tan tocado como este señor este vela el pastor que pastor de nada no es pastor para nada y el jovencito que ustedes vieron ahí él dice que él es un profeta y se vendía en tiktok como tal como profeta este sinvergüenza pues este sinvergüenza presunto sinvergüenza ha sido solicitado por el ministerio público porque recuerdan el caso del pastor es el supuesto pastor falso víctor manuel kerry verdad que es el que ustedes ven ahí que parece un artista urbano dice aquí este periódico diario libre un joven identificado como robinson peguero fue detenido a la tarde de este viernes por estar presuntamente implicado en el caso de que le sigue al pastor víctor manuel kerry peguero se encuentra actualmente vela en la unidad de esa misma verdad para fines de investigación él está siendo investigado a través de las informaciones del caso dan cuenta que se entregó a través de la intervención de dos pastores locales tras recibir fue recibido por las autoridades en el parquecito de las va de los vagos cuando bajaba del transporte público como digo la gente que están entregadas a la religión pero se tiene que tener cuidado porque estos días hay mucha gente imitándose el pastores y ese pastor víctor manuel kerry que está siendo acusado de que a 7 en el municipio de higüey provincia de la altagracia dio positivo a vih mano tras ser sometido a las pruebas además de que el y dos de sus víctimas también dieron positiva al virus oigan eso que entonces yo lo que digo es eso la iglesia tiene que transformarse la iglesia tiene que dejarse de eso de estar en lo mismo y volverse más una iglesia más humana una iglesia más más creíble porque están haciendo lo mismo la misma gente montándose hablando en lenguas que no entienden la misma vaina de todos los años entonces esas son cosas que te crean un personaje sé que mucha gente se va a sentir mal pero díganme ustedes yo tengo derecho a dar mi opinión y creo que las iglesias son centros que andan detrás de cosas buenas porque la iglesia de la gente la iglesia no es un pastor no es un púlpito verdad ustedes no pueden creerse menos que esa persona de carne y hueso como ese pastor que tiene vih hermano y que así es de supuestamente y que hay dos de ellas que lo tienen y que supuestamente había amenazado algunas de las víctimas que es lo que pasa aquí que cualquiera pone una iglesia cualquiera dice ser pastor nadie te investiga nadie dice nada porque si tú dices algo pues te acaban y te hacen un lío como me lo van a hacer a mí algunas personas en los comentarios te estás metiendo no mijo yo vengo de la iglesia también o sea tú estás hablando con una gente de la iglesia tú no estás hablando con un pariguayo tú me entiendes tú estás hablando con una gente que sabe y que ha estado dentro y sabe lo que se mueve muchas infidelidades muchas cosas malas por eso yo dejé de visitarlas lógicamente eso no significa de que todas sean así pero pero las autoridades tienen que ponérsele fuerte porque el código penal venía flojo para los pastor y para todos esos sinvergüenzas que se ponen una chaquetica se ponen una camisa unos fretele y se te pintan de que son enviados por jesucristo y no es así y no es así entonces dice aquí que en el 2021 5 años de prisión suspendida según documento del ministerio público en 2018 Kerry le preguntó a una de sus víctimas mientras estaba en la iglesia de madrugada si éste se oye si se autocomplacía en septiembre de 2020 Kerry fue arrestado pero no fue hasta diciembre del 2021 cuando fue condenado a cinco años de prisión suspendida por la cámara penal de juzgado de las primeras de la primera instancia del distrito judicial de la Alta Gracia basado en el artículo 333 del código penal dominicano o sea ese tigre ya tiene historia que ese tipo tiene una historia que es de alguien que no debería estar relacionándose con gente tiene que estar alejado de todo que lo visite su familia y que durante según los abogados de algunas de las víctimas el tipo no mostró arrepentimiento y que fue tan duro mano que intentó justificar sus acciones oigan según lo que dicen los abogados de los acusados de de los de la parte acusatoria durante la audiencia para conocerla solicitó un medio de conciencia el pastor Víctor Manuel que era acusado de ajá mi güey se declaró inocente según informó hoy el abogado de una de sus supuestas víctimas dice el el abogado el acusado no mostró ningún tipo de arrepentimiento y en su lugar justificó sus acciones alegando que los niños tenían problemas psicológicos y psiquiátricos oigan comentó el abogado José Alfredo Javier Vázquez oigan eso dijo el abogado que lo calificó al imputado como un abado de aquello y una persona dañina para la sociedad pero ya el tipo estaba condenado mano y estaba o sea normal como que nada pasada prisión suspendida pero ve acá como que prisión suspendida pero por qué dice aquí añadió que no hay nada que corrobore ni justifique el acción al de Kerry recordó que el imputado ya había sido condenado por un caso similar cuya pena fue suspendida y que aún falta un mes para que cumpla la sentencia de ese caso oigan eso en relación a la prueba del VIH el abogado señaló que no caerá en especulaciones ya que no ha tenido en sus manos ninguna prueba serológica que confirme esa información sin embargo espera que el infractor iba todo el peso de la ley a él a ese vagabundo se le conoció un año de prisión se le ha puesto a pagar un año de prisión preventiva a lo que se investiga el caso eso fue la jueza Francis Reyes Dilonet dice que un año de prisión preventiva y declaró el caso como complejo ¿verdad? entonces otro de los abogados de la víctima Albert Severino valoró positivamente la decisión la decisión dice aquí es muy efectiva dijo el señor abogado que ha sido muy efectiva y correcta ya que el caso se declaró complejo debido a la pluralidad del imputado y la cantidad de víctimas que se han presentado entonces yo quisiera me encantaría mucho ver el testimonio de ese señor a ver que él dice que los niños supuestamente tenían problemas y entonces ¿qué? y eso que tiene que ver entonces el otro el Robinson Peguero el morenito ese que ustedes ven ahí que se creía un ser todopoderoso tiene que ser investigado y se le tiene que ver se le tiene que demostrar tú sabes que él realmente cometió algo relacionado a lo que hoy a este señor lo tiene bajo las rejas ¿verdad? eso es súper importante miren este miren este caso porque así como yo critico ciertas cosas a mí me gusta mucho entender porque es que el dominicano es muy incrédulo y los padres creen mucho en la gente pero es que el dominicano en sí es un ser incrédulo no incrédulo no es un ser demasiado demasiado torpe ¿verdad? vamos a ver esto ¿verdad? ¿verdad? porque el incrédulo es el que no cree ¿verdad? este es todo lo contrario eran 250 mil pesos esto fue lo que nos dijo el tipo que estaba organizando el viaje que no iba a hacer cumplir el sueño americano como me habían dicho que allá el dinero se recuperaba pronto yo procedí a depositar los 250 mil pesos pero teníamos que salir a las 2 de la mañana salimos a las 2 de la mañana de Higüey después de varias horas logramos llegar a una playa y él nos dice que tenemos que quedarnos a 150 metros y nadar nos quedamos ahí y nadamos oye que gente es que el dominicano cree mano es muy crédulo cuando llegamos afuera no queremos ni hablar para que la persona no se den cuenta de nuestro acento pero cuando seguimos más adelante la sorpresa fue cuando vimos una guagua que decía expreso San Cristóbal ahí el sueño americano se nos fue a nosotros bueno mi hermano sigan creyendo que ustedes son muy crédulos ¿verdad? dominicano muy crédulo tengan pastores así todos pero nada cómame en la caja de comentarios recibo todo tipo de comentarios aunque sean negativos a final de cuentas yo no lo hago para dañar ustedes lo ven miren ese pastor ahí que ha hecho de todo y tiene que ser condenado a la pena máxima que se le demuestre lógicamente todo aunque él supuestamente de que él justifica su ser que bandido padre hablamos ahorita chau